El majestuoso buitre negro con casi tres metros de envergadura es el ave más grande de Europa. Su color oscuro, silueta rectangular en vuelo y corta cola lo hacen inconfundible. Hace unas décadas solo había 200 parejas en España, pero afortunadamente su población se recupera poco a poco. Cría en colonias en las sierras más tranquilas y agrestes, donde sobre las copas de grandes árboles construye enormes nidos. Para alimentarse explora amplias extensiones en busca de carroña, ya sean conejos, ciervos, jabalíes o ganado doméstico. Seaover Life invierte grandes esfuerzos en conocer, estudiar y frenar los peligros que amenazan al buitre negro. Además trabaja en el seguimiento y conservación de una gran colonia que acoge un centenar de parejas ubicada en la sierra de Guadarrama madrileña. A pesar de todo el buitre negro sigue amenazado en España, donde habitan cerca de 2.000 parejas casi toda la población europea. Los problemas principales comunes a todas las rapaces carroñeras son el veneno y en los últimos años la escasez de alimento. Por ello Seaover Life ha declarado ave del año 2010 a esta rapaz. El objetivo es conseguir que sus amenazas desaparezcan y que cada vez sea más frecuente disfrutar del elegante vuelo del buitre negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.